Por la blanda arena que la ama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia no se robó, los dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte hay un rejullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te va a llevar. Y te vas, y te vas hacia allá, como el sueño de la vida vestida de mar.